¿Qué es lo peor en una situación de maltrato, de acoso, en el ámbito escolar, entre jóvenes? ¿Qué es lo que más daño te hacía? Bueno, hay muchas cosas que pueden doler, pero sobre todo, cómo te sientes tú y la manera en que tú te culpabilizas sobre estas situaciones, porque tú llegas a creer que es culpa tuya, que llegas a aceptar ese dolor y convives con él, ya crees que es como un tipo de felicidad, digamos, no convivir con el dolor. ¿Es un tipo de felicidad? Sí, la palabra suena fuerte, pero si tú ya desde pequeño, digamos, te acostumbras a vivir en dolor y no conoces nada más, o si ya desde pequeñito, por ejemplo, yo desde ocho años ya he crecido a la escuela que me han dicho que, por ejemplo, no servía por los estudios y me han etiquetado, digamos. Si tú ya creces de este modo, pues no conoces nada más, digamos. ¿No recibías ningún estímulo positivo por parte de tu entorno? No. Es que es duro. Una niña de ocho años que solamente reciba ataque, agresión. Eso es lo que pensabas que era la vida, Carla. Sí, pero por suerte, pues estaban mis padres. Hay, por ejemplo, niños que sus padres no lo saben. Los míos, pues no se lo conté, pero siempre están en casa y te dan un abrazo, aunque no sepan nada, te dan ese apoyo. Pero ¿qué pasaba cuando tenías que volver a tu centro de estudios? Tienes que juntarte con esa gente que te agredía. ¿Qué pasaba? Bueno, a juntarte depende, porque en primaria, por ejemplo, yo siempre fui en el mismo centro, en primaria y secundaria. En primaria, pues era el vacío, el hueco, el marginamiento. Yo siempre en el recreo, pues estaba sola, ¿no? En un rincón, digamos. Y algunas veces, pues sí, se me acercaba a algunos, pero por chafardear, digamos, en cierto modo de vamos a ver qué punto le podemos, pues, molestar, digamos, ¿no? Y en secundaria, pues cometí el error de juntarme con unas personas, pues, por el miedo de estar sola, digamos, de no quiero estar sola, quiero juntarme con alguien desesperadamente. Carla, ¿por qué te has rechazada? Al principio, pues, lo que te he dicho en primaria, pues, si un profesor comete el error en clase de... No de humiliar, porque no es la palabra, sino de etiquetaria directamente a un alumno, digamos. Este niño no sirve para los estudios, en medio de toda la clase, cuando tú eres pequeño... ¿Eso te pasó a ti? Sí, me... Bueno, cuando a veces repartían los exámenes, pues te comparan, ¿no? Aunque no lo quieran. Bueno, pues, claro, los niños van como tragando esto, ¿no? Y diciendo, mira, este es el más visto, siempre en las clases sabes quién es el más visto y el que no es tan válido. ¿Y a ti te etiquetaron en aquel momento como la más tonta, la que no podía? Sí, pero hay muchos en clase que los etiquetaban así. Lo que pasa es que muchas veces yo, pues, callaba, digamos. O sea, hay muchos de mi clase que me lo dicen ya en final, en final de curso me decían, ah, pues yo no me había percatado que estabas en clase, digamos, porque no hablaba, digamos, era muy cerrada. ¿Esto qué provoca, Carla? Es decir, día a día tener que ir y tener que enfrentarte a ese tipo de situaciones. ¿A ti, por ejemplo, qué te provocaba? Bueno, en primaria, como te he comentado, pues, la soledad, pues, te acabas acostumbrando a la soledad. Yo sigo siendo una persona muy solitaria, pero disfruto de la compañía. Antes no lo hacía. Y en secundaria, pues, era un poco, me empezaban a dar ataques de ansiedad. A veces que me venía a buscar mi madre al colegio, muchas veces, y me calmaba, digamos, con un abrazo, que era lo único que necesitaba. O a veces, pues, no sé, volcaba mis pensamientos en un papel, digamos, escritos porque no podía...